Música 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 A la célula trajeron Son unas amigas alegres que tanto fueran no olvidar Y de unas mayadeas silenciosas De la tumba de San Bartolomé sale una espiga en carne al hielo Por cada beso bien pudo y no quiso robar San Bartolomé y el fauno danzaba iluminando las piedras Y salían disparadas de la tierra como besos tirados Como en la punta de los dedos San Bartolomé San Bartolomé San Bartolomé San Bartolomé San Bartolomé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!